Bueno, Corillo, les di lo que querían, felicidad, vamos a ponernos felices a todo el mundo. Estamos activos, Corillo. Ya tú sabes, la felicidad tiene que ver con todo lo que te gusta, ya tú sabes. Aquí vamos a vacilar, mera puñeta. Estamos en el Churin Posca, donde los únicos operados somos nosotros. ¿Qué si estamos en la de nosotros? Claro que sí. Claro que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque el chamaquito en verdad, en verdad, en verdad, me mama el bicho. Ah, no vas a ser tú, San Garnón. Qué bueno estarle a tu gata. Papi, cabrón, tenemos el contacto de tu gata y la ubicación. Cuando quiera, papi. Ella me dijo, te voy a esperar en cuatro. No sé si en cuatro, en cuatro minutos, en cuatro, no sé. Me volvió loco. Le di, enviame una foto a ver cómo me va a esperar. Un código, cabrón. Cabrón, dile a tu gata que no esté brincando la vela. Nos mudamos y ahora, cabrón, está brincando el edificio. ¿Tú sabes por qué nos mudamos por un edificio? ¿Me entiendes? Y en verdad, el podcast de hoy va a dedicar a todas esas gatas bellas de Puerto Rico, a todas esas mamichulas que están escapadas, que les gustan los prohibidos. Estaban a trepar en el sexto piso. Yo voy a estar carona limpiando los cristales. No, macho. Pues las que están brincando en los techos, las que se tienen las aventuras. Ya tú sabes, un saludo a todas esas diabolas que están en Diguel, en 787, en Frenchy, en... En todos lados, en todos lados, en todos lados, en todos lados. En todos lados hay una. Siempre hay una. A todas las que están puteando que se jodan. Hoy... Hoy tenemos un invitado especial. Pero que cabrón, que todo el Puerto Rico quiera hablar con él, nosotros lo tenemos aquí. Papi, una persona... No sé si es odiado o bien amada. Tú sabes cómo yo siempre lo presento, Corillo. Yo no sé que es el más odiado. O el más querido. O el más querido. Yo sé que el cabrón es el verdadero gallo. No que sí, ni que... Ni que el de Dorado, no, no, ¿qué es eso? Papi, con nosotros el Invader número 50. Gallo de Produce. No, 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 para, 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 para. Volvemos de nuevo. Tienen que abucharlo. De la puñeta. Con ustedes, Gallo de Produce. ¡Gallo de Produce! ¡Pero rata! ¡Qué le doy! ¡Eso es lo que va a hacer, Feli! ¡Hijo de puta! Oye, Meto, voy a decir la verdad. Siempre que dicen que el chamaquito es bueno y todo, pero me mama el bicho. Acho, cabrón, siento que el indirecto es pa' mí, Wallet. ¿Por qué tú dices eso? Sí, yo estoy todo bien. Es que es verdad, eso te lo dije a ti en la entrevista de Chen, con Chente. Sí, 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 pero se fue viral, se fue viral. Gracias, gracias por invitarme aquí. Cabrón, siempre que vengo acá aquí quedo con ustedes bien duro. Porque tú, Achy, viste el local nuevo. Sí, Acho. ¿Lo habías venido para acá? Bueno, ya yo había venido. ¿A ti nadie te había trepado un piso de dos? Ah, pues ya, ya, pero viste lo nuevo, papi, todas las luces, todas las películas, las baby afuera. Está bien, cabrón, hay un montón de mujeres allá afuera, cabrón. Cabrón, hacen fila, no sé, es que no sé por qué hacen fila. Yo no sé quién le dirá la dirección de esto, pero están ahí buscando, tú sabes, trabajo. Y yo le digo, mami, ¿qué tú sabes hacer? ¿Qué si esto es más mal? ¿Qué si esto es? Ya, no, pero no, yo no quiero esas cosas. Dale para la cola. Y estoy así recibiendo, ya tú sabes, resumé. Ya, duro. Ya, duro. Andan por ahí, ya tú sabes, las baby. Están haciendo fila allá afuera. Pero cuando tú quieres y salga ahorita, coge la que tú quieras. Escúchala, escúchala, están tocando la puerta para entrar. No, no. ¡Cállate! Vamos ahorita para allá. ¡Ya te dije, dale para allá! ¡No te voy a ir, bicho! A la madre, cabrón. ¿Cómo tocar la puerta? ¿Sabes que estamos trabajando y tocar la puerta? ¿Es que saben que está Gallo? Mira, Gallo, dime algo. ¿Y ese San Valentín? ¿Cómo la pasaste? Bajo, papi, la pasé, cabrón, en verdad. ¿Qué decís? ¿Qué hiciste? Nada, estar en casa con todos los días. En verdad, yo no le regalé un San Valentín, cabrón. Nunca le he regalado a una mujer el San Valentín. Nunca. Tengo 30 años. Ni un perfumito. Nada, nada, nunca. Y te voy a explicar por qué. ¿La prenda, cabrón? No, no, no. Yo te voy a explicar cómo es la vuelta conmigo. Yo soy un tipo detallista. Soy detallista. Pero a mí me gusta regalarle cuando menos se lo espera. Yo puedo llegar hoy y darle algo. ¿Huevo? No, no, no. Porque para mí el huevo no es un regalo, ¿verdad? Porque yo regalo prendas, yo regalo perfumes, regalo carteras. Pero yo lo hago cuando ella menos se lo espera. No es, ah, llegó San Valentín, toma. ¿Por qué es San Valentín? No. Sí, que tú eres... Pero se queda con la esperanza de recibir algo. No, no, no. Ya yo las tengo acostumbradas. Ya yo las tengo dos, más. Ya. Pero, cabrón, tú ahora mimito a tu forma de vestir es distinta. Claro, yo soy un... Tú estás. Tú eres nuevo. Tú eres nuevo, cabrón. Tú eres nuevo. Los bordados y todo. Los bordados y todo. Sí, 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 sí. Ese es hecho mano, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Dónde viene el cocodrilo, verdad? Sí, sí, sí. Yo he visto así flovitaliano, las sortijas de oro grande en la mano. Sí, sí. ¿Qué dice ahí? Un gallo. Esto es flovitaliano, cabrón, gambino. Ya, pues... Cabrón que tú te ves caro. Ya, yo soy un tipo caro, ya. Tienes ese banco explotado, ¿verdad? Un más o menos, una cifrita, una cifrita, más o menos, más o menos. Fíjate, tengo como... En verdad, en verdad... No más de tanto, pero no más de tanto. En verdad, claro, no he llegado al medio millón todavía. No he llegado al medio millón. Pero con... ¿Vente peso que yo te dé? No, 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 no. Todavía me falta un poquito para el medio, pero estoy como en... Como 85. No es mucho, viste, pero... ¿Qué? 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 ¿Qué no es mucho? Tú sabes que tú has tenido más, cabrón. Tú sabes. Mira, ya que estamos hablando... Cabrón, vi que te quieren quitar el nombre. Por ahí. ¿Cómo tú te sientas al respecto que hay un tipo? Mira, yo realmente... Ya yo siento que es lo que están buscando pauta conmigo. Eso fue todo planificado. ¿Qué decís, gallo? Fue todo planificado porque como él sabe que en Puerto Rico hay un gallo voceador que está llenando coliseos... Lo que tú te ríes, cabrón. No, de verdad, de verdad. Eso es algo planeado por su equipo de trabajo. Vamos a ponerte el gallo para todo ese público que el gallo tiene lo cojas tú. Es algo estratégico. ¿Es verdad? ¿Querés que te diga la verdad? Diga, cabrón. Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que queremos saber, cabrón. La verdad... Yo lo felicito. ¿Por qué? Porque, cabrón, tuvo que usar mi apodo aquí en Puerto Rico para poder llamar la atención del público boricua. Porque ¿cómo él iba a llamar la atención de un público boricua cuando él no es puertorriqueño? ¿Cómo él lo iba a hacer? ¿Cómo? Y tú dices que robándote el nombre era la manera. Pues claro, él no peleó con un puertorriqueño. Si J-Paul hubiese peleado con un puertorriqueño, pues ahí, coño, mano. Hubieses sido tú y quien gana se queda con el nombre. Cabrón, mira quién fue la gran puta ese, cabrón. Escúchense en esta pendejada. Él dice, voy para el choli de Puerto Rico, pero no puedo pelear con un puertorriqueño porque me estarían viendo en contra. Lo voy a decir la delgente. Coño, gallo, en verdad, no había pensado en eso, marido. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué dijiste? No había pensado así, gallo, en verdad, cabrón. ¿Cómo, cómo, cómo? Cuando él vino aquí para Puerto Rico a hacer el evento en el choli, él dijo, no voy a pelear contra un puertorriqueño. Porque van a ir al boricua. Porque van a pensar que estoy en contra. Por lo tanto, mi contrincante no va a ser puertorriqueño. Traigo a Amanda Serrano a Puerto Rico y yo digo que soy el gallo. Y yo come a pelear, y yo come a pelear, y yo no sé boricua, y yo no sé boricua, y yo fight, y boricua, y yo no sé qué es lo más caro del gallo. Sí, para que él entienda. Por si él ve el boca, cabrón. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Y yo and go and try a pelear a Amanda Serrano, and yo... Come here, come here, come here. I'm fighting, and fight in the choli cell, and you are the loser, but the fucker. Y eso es lo que él te quiere decir, ¿me entiendes? Por si él ve, tú sabes que él está viendo para acá. Mira, pero Rayan García dijo que quiere pelear con el gallo, pero no sabemos a qué gallo se está refiriendo, si es a ti o es al otro. ¿Rayan García? Es que lo que pasa es que Rayan García no puede ser a mí que se está refiriendo, porque ya le ha tenido roces con J-Paul. Lo que sí te puedo decir es que el gallo... Pero yo sé, estoy seguro, ya no me llevo él por las estadísticas y toda la vuelta. Si dijo el gallo, eres tú. Tú lo loqueas en el tercer rado a Rayan García. Claro. Yo me gano a Rayan García. Te lo juro que yo me gano a Rayan García. De la misma manera que te gana a Harry Wallington. Chicos, no, a Harry Wallington eso es como abusar, cabrón. Cabrón. Eso es darle un saco, tú dices, gallo. Lo jodiste ahí diciéndole saco de papa. Es una falta de respeto. Eso fue una falta de respeto. Hicieron unas votaciones, hicieron unas votaciones donde 12.000 personas votaron por Harry Wallington. ¿12.000 personas? 12.000 personas. Yo tú lo pagaste. No, no, yo no tengo problema con eso. Lo que yo... Escucha, yo lo que quiero que él entienda es que esas 12.000 personas no se van a trepar al ring contigo, a defenderte, a sacar cara por ti. A mí me gusta que me abuchen, abuchen. Cabrón, eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que a mí me gusta. Por eso fue... El duelo y el gascadito. ¿Entiendes? ¿Entiendes? A mí me gusta que me abuchen. Por eso fue que tú, por eso es que tú tuviste más votos que yo. Por eso no significa que tú me vayas a ganar al igual entonces. O que esa gente, esa gente de verdad vaya a él. A lo mejor tú sabes que ya está... No, esa gente no va a ir en el fondo. El corazón está bajado, el dinero está contigo. Cabrón, en el fondo. ¿Qué es lo que ellos gritan? ¿Qué es lo que ellos gritan? ¡Cayó! ¡Cayó! ¿Entiendes? ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Eso está cabrón! ¿Qué entiendes? Ya lo hay, por eso me tengo un codillo. Por eso trajo como 30. En verdad, en verdad. Voy a ser honesto, molusco, de corazón, si vas a hacer un evento de boxeo en Puerto Rico, búscame a Juanma López de contrincante. Vas a perder tu tiempo con Ali Warrington. Y tú vas, tú llenas con, yo estaba escuchando, tú llenas con, con ese cabrón, tú llenas el choriceo. Sí, sí. Dos veces, dos veces, dos peleas, un día tras otro. Sí, un sábado y domingo, dos sesiones. Abrimos tercera función. Dos funciones, dos funciones. La primera ganó Juanma, la segunda gallo, el desempate. Tú vas a llenar con tres cholis. Tres cholis, no, yo de verdad sé que con Juanma llenó un cholis. ¿Tú llenabas un cholis? Sí, nosotros llenábamos un cholis. Entonces, con Joshua Pauta también llenábamos el cholis. Cuando estábamos... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú no llegaste a pelear con él? No, lo que pasa es que los promotores de aquí no llegan a pelear con Joshua Pauta por conflictos de interés, pero lo que está pasando aquí es que los promotores de boxeo en Puerto Rico no tienen cojones. Imagínate, para hacer la cartelera de Amanda Serrano aquí en Puerto Rico no fue un solo promotor. Sí, tuvieron que haber sido cabrón, fueron como... No, de aquí. ¿De aquí? Sí, porque tú no puedes... Ellos fueron los que se pusieron a planear en contra tuya. Sí, claro, 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 claro. Mira, oye. Conspiraron aquí en contra tuya. Todos conspiraron. Yo estaba haciendo un corillito para... para... para la política. Los voceadores de... Les voy a decir algo y yo espero que no se humillen por lo que yo voy a decir. Dilo que se joda. Los voceadores en Puerto Rico se levantan tempranito, corren y le dan al saco. Fuera de ahí, ustedes no venden. Ya, ustedes, ahora mismo, les dan 20 boletitos a cada uno. Ah, que si yo te meto 200, mire, canto de cabrón, el perrín zorrilla, yo lo lleno en media hora, cabrón. Está ahí este... el promotor este es Javier Bustillo, el ganso Bustillo. ¿Qué va a ser? Mira, Bustillo. ¿Qué es un ganso, eh? Tú sabes que este clip yo lo voy a subir en mi perfil porque yo no quería darle foto a ese cabrón. Mira, viejito porco asqueroso. ¡Diajuy! ¿Quién es él? ¿Quién es él? Lo que esté y que vendes en tu restaurante son malos con cojones. Cambia de mercancía, cambia de carnicero, cambia de corte, invéntate algo. La comida de tu restaurante sabe mala con cojones. Y segundo, cabrón, cuando a ti se te cocoten todos los eventos de este año, tú me vas a querer volver a llamar. Lo que pasa es que el tipo es un puerco. Eso es... Mira, yo a tú, tú que eres creador de contenido. Ya, dime, 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 dime. Si esto va para todos los promotores que quieran trabajar conmigo, incluyendo también a Molu que quiera hacer un evento conmigo en el Choli. Escuchen bien. Ante sala. Cuando tú vas a trabajar con Gallo de producer, tú estás trabajando con una plataforma. Tú no estás trabajando con un boxeador. Tú a mí me tienes que decir, Gallo, se te va a dar un 10%, un 20% de lo que se vende en boleto. O te vamos a dar por lo menos dos, cincuenta, tres dólares de los boletos. y ahí tú haces negocios conmigo. Pero decirme que me vas a dar una bolsa garantizada de cinco mil dólares por pelear, cabrón, yo no te voy a firmar cinco mil dólares por pelear más nunca en tu vida, cabrón, tú tienes que entender eso. Y esos tiempos pasaron. Esos tiempos ya pasaron. Sí, tiene que pagar la funda. Tiene que pagar lo que es. Cuánto más o menos, cuánto, un cincuenta mil para allá. No, es que lo que pasa es que yo no trabajo, te voy a hablar, claro, si tú me das una bolsa garantizada, yo me tiro para atrás y no te promociono el evento. Claro, pero si hagan menos para cobrar lo mismo. Exactamente, exactamente. Pero si te dan setenta mil. Claro, te dan cinco mil pesos pero vendieron diez mil asientos. Eso es lo que yo te quiero decir, lo que yo te quiero decir es, Yoba, lo que yo te quiero decir es que si tú me das a mí por ciento de boleto, pues ya yo ahí me en menos vender todos los boletos porque sé que cojo por ciento de boleto. Me la peleé ese revoluco, cabrón. Sí, el gallo está hablando, respeten. Cabrón, Bustillo, yo quisiera pelear contigo. Con un, pero no es viejo, no es un don. Pero no es un viejo, cabrón. No me importa que sea un viejo, cabrón, que me metan preso después de abusar contigo, sin cojones me tiene. ¿Cómo va a ser? No, gallo, no te tires. Sí, no hay que abusar, hay que abusar con Bustillo, hay que abusar. Bustillo, Bustillo, todos los boxeadores que trabajen contigo cuídense del ganso Bustillo. Así que, ese es el nombre que tú le tienes. Ese es su nuevo apodo, Javier el ganso Bustillo. Tía puñeta. El ganso, ¿se lo pusiste tú, el ganso? Un ganso, un abusador. Papi, el evento de Aguas Buenas se les cocotó. El que tiene ahora se les cocotó. El que no te tiene a ti peleando ahí. Pues claro, no estoy yo, cabrón. ¿Cuándo, cuando? Pero ¿cómo vamos a ver el gallo pelear? Yo quiero hacer un estando, solo yo. Papi, yo te puedo hacer un estando. Pero ¿y tú, y tú te vas a encargar de que eso esté lleno de capacidad? Chico, pues claro, yo vaya, yo estoy cansado de decirte a ti que trabajes conmigo, cabrón. Ya yo estoy cansado. Vamos a hacer un estando, uno nada más, uno nada más. Cabrón, aquí todo el mundo sabe, Yoba, que tú eres el mejor. Yo, yo le meto, yo le meto, yo le meto. No soy el mejor, pero le meto. Es que no es lo mismo que lo digas tú a que te lo digan. Porque yo puedo decir soy el mejor la mirada a este carrogante. Cabrón, yo te lo estoy diciendo, tú eres el mejor. ¿Entiendes? ¿Por encima de quién? Dime, ¿por encima de quién? Yoba, Yoba, Yoba. Mira, cabrón, ya que este me está mandando a roncar. Cabrón, yo soy la bestia, hijo de puta. Lo que son los que están haciendo contenido y todo me lo tienen que mamar bien, cabrón. Claro. Todo el mundo, cabrón, es verdad. Yo estoy bien, hijo de puta. Es verdad. Es verdad. Me voy a ir aquí, me voy a ir aquí, me voy a ir aquí, me voy aquí. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Oye, me sosté lo que dijiste y ya, escucha, ya que me comentaste para hacerte un stand-up, yo cuando salga de aquí hoy, mañana, es mi cumpleaños, 7 de marzo, mi gente, este... Oh, un aplauso para... No, 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 un aplauso para gallo. ¡Buuuuh! 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 Me voy a poner para eso, que incluso tengo un eventito ahora que te había contado. ¿Qué pasó? Va a ser algo de perreo. Oye, hablando de perreo, antes que digas de eso, cabrón, ¿qué pasó con Arcángel que le mandaste caliente? Arcángel no me respeta, brother. Claro, pero tú y Arcángel no estaban bien, te lo harán para la calma. No, Arcángel no, a mí no me interesa un carajo ir para ningún lado. A mí no me interesa... A mí no me interesa... Yo soy un tipo que yo me paso en urbanizaciones privadas, control de acceso, cuando viaja, me quedo en los hoteles más caros. Eso es lo que a mí me encabrona. ¿Qué tan cabrona, gallo? ¿Qué tan cabrona, Que si no puedes entrar para aquí, que si no puedes entrar para acá, cabrón. Es que no es que yo no pueda entrar porque tú no quieras que yo entre, es que yo no quiero ir para allá, cabrón. Cuando tengo un hotel caro, avísame para llevar a la dos baby y para decirle, mami, esto es la artilla y yo. Le dije, te voy a llevar conmigo para un Airbnb el 21. ¿Vamos para allá o no vamos para allá? Mira, mira. Busca el pasaje, cabrón. mira. Marzo, wey, ¿lo tienes ahí? No, pero yo lo tengo porque lo compré equivocado y yo lo tengo ahí en el fondo. Pero vamos ahí, ¿sí o no? Mira, gualesca, mira esta moto gualesca. Qué suci. Mira, óyeme, como se rosa el pollo ese con la mano. Me voy a llevar a, óyeme, vamos por Lando, no vamos por Lando. Vamos, vamos para allá. Pero no lo diga para los ángeles. Mira, pero no te me desvíes, el parecito ese que tiene, cuéntame. Mira, óyeme, les voy a explicar lo que está pasando. ¿Qué pasó con Arcángel? Arcángel es un huelebicho, cabrón. Arcángel ya no vuelve a pegar más nada. Pero cabrón, pues claro. No, papi, Arcángel está viejo, Arcángel, ya tú estás viejo. Ah, y soy fanático tuyo, cabrón. Dale, gracias a Dios. Eso no le quita. Gracias a Dios. Oye, escucha, escucha, escucha. Tu flow con el mío no se compara, matarte en la raya no será cosa rara. Yo soy humilde, pero tengo mi fama. No te lo llevo a mí, la calle me llama. ¡Viste! ¡No le dices! ¡Yo soy fanático de Arca! No le dices en callo de producer por nada, cabrón. Escucha, escucha, yo soy fanático de Arca del 2006, 2005, para allá 2007, chica virtual. Sí, verdadero, verdadero. Óyeme, yo soy fanático del verdadero del cángel, del original. Y el de ahora, cabrón, y el de ahora. El de ahora, dime un palo a ese cabrón. Cabrón, la yopa. No seas mamabicho, brother, no solo mamas al cángel, el cángel, todo el mundo te está mamando el bicho, yo te meto un bufeto, huele bicho. Cabrón, a mí me gustan las canciones viejas tuyas, las viejas, cabrón, las viejas. Las viejas, cabrón, bota el diente de la compañía, huele bicho. No, ¿por qué? Bota el diente de tu casa, sácalo del mobijón para el carajo. Cabrón, ahora viene diente, ve por ahí, te meto una galleta. Chico, cabrón, a mí me, cabrón, tú sabes qué es lo que me importa. Yo respeto el catálogo de las personas y yo respeto al cángel por lo que hizo, pero ya las canciones nuevas, cabrón, del 2015 para acá, cabrón, estás pastelillando, cabrón, de verdad, te lo digo de corazón. Tú dices que si él no está con alguien al lado, no sobresale. Chico, no, óyeme, cobra bien, es como Joel y Randy. No, pero eso es una bestia. Cuidado con los ríos del perreo. No, yo soy fanático de Joel y Randy, cabrón, del de White Lion. Cabrón, yo soy fanático de esos cabrones del de Chor y del de todos esos temas, cabrón. Pero ellos sueltan un perreo y no fallan, gallo. Papi, es que lo que pasa es que están como que, cabrón, los chamaquitos de ahora les están metiendo la presión. Dame un top 5 ahora mismo de tus artistas. Ajá. Dame un top 5 de tus artistas. No es un edificio. Ellos ya hicieron su trabajo, pero dame un hombre, yo no quiero hacer su trabajo, yo no quiero hacer su trabajo, pero dame un hombre, y se han mantenido y todas las canciones de perreo que se pegan, ellos están. Ellos están. Siempre tiene que estar grande. Baby, baby, escúchame, papi, no te hagas el pendejo. No, gallo, pero es que es la verdad, Maritón. Escucha, 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 los chamaquitos nuevos les están metiendo la presión. ¿A quién? ¿Qué chamaquitos nuevos? ¿Qué es tu top de la nueva? Para mí, los que están sonando, mi top ahora mismo de los que están sonando. De la nueva. De la nueva, los que están sonando. Pero que tú llegas de la nueva, como hace dos años. No, no, yo te voy a decir que yo les digo la nueva. Para mí, los que están sonando. ¿Quiénes son? Para mí, el que está sonando es... Pero para, antes que empieces, tíralos en orden. Desde el más que suena para ti. No, no, no. No, que el que... Si es el más que suena hasta el menos. Cabrón, yo tengo un top 5, cabrón, y te voy a dar un nombre. Te voy a dar un nombre. Que este cabrón se va a pegar nivel babón ni para allá arriba. ¿Quién? ¿Ya quieres escucharlo? Sí, sí. Cabrón, es que los confundo a los dos, déjame ver cuál de los dos es. Es que cabrón, confundo a uno con el otro. Tengo que ver la foto para saber cuál le... Sí, porque uno te gusta menos que el otro. Sí, cabrón, los dos le meten. Es que se tira peso pluma. Te voy a decir... Qué huevuta. Pues ahí está Gallo buscando para no equivocarse en el nombre. Mira, mientras, este... Este, Francheca, la foto que me enviaste es abusadora. Cuando estoy haciendo foca, me pongo nervioso. Pero qué cabrón, que yo no estoy aquí en el hotel blanco, lo vi. Desde el poque, cabrón, Pero eso sí, Steve, el pollo que te estás comiendo, varón. El pollo que te estás comiendo, no sé si se está afeitando con las navajas viejas que las calentaba, con las de Valvería de los años pica piedra, pero tiene... Tiene un par de espinas. Cuatro pelos por boquete. Te voy a dar el nombre, que los confundo, los confundo, con lo que aquí te va, mi top uno, que este cabrón se va a ir fenomenal. Cuando te estoy hablando la palabra fenomenal... Sí, un fenómeno. Michael Kuhl. Eso es arrancando de arte. ¿Michael quién? Michael Kuhl. ¿Cómo es que se llama él? O Marcos. O Marcos. O Marcos. Es que, cabrón, es que no soy fanático de ellos. Michael Kuhl. Michael Kuhl. Michael Kuhl. ¿Con ustedes? Michael Kuhl. Bueno, papi, la onda. Buenas vibras siempre. Yo quiero a todos perreando. Lo que pasa es que Michael Kuhl es como una marca de relojes. Michael Kuhl. O Mar, O Marcos. O Marcos. O Marcos. O Marcos. Ese cabrón, Vuelve de Rico, no lo sigo, pero cabrón. Ese es tu top uno ahora mismo. Es para mí mi top uno. Mi top uno. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Tiene las baby, tiene las baby, tiene las baby. Uno cabrón es él. Y vuelvo y te repito, no lo sigo, pero cabrón, yo soy un tipo orgánico que cuando yo veo y escucho, yo digo, este es el que la tiene. No te puedo refutar el nombre, no quizás to uno, pero no te lo puedo refutar. Él la tiene, él la tiene. para mí es comercial y es el que es. Ahora, vamos a bajar un poco de niveles, un poco más underground, hablando de lo que es bajo mundo. Cabrón, te tengo a a estos cabrones que toditos suenan iguales. Todos los que empiezan con yo, que toditos suenan iguales. Yo te tengo pedale. ¿Quiénes son esos? Tengo a Cedobleta. Cedobleta número 2. No, no lo tengo número 2, pero está en los top 5, no te los puedo dar en orden. Él tiene la calle prendida. Tiene la calle prendida, pero todavía, todavía, Cedobleta no ha hecho algo. No me interrumpan, puñeta. Cabrones, no interrumpas a Gallo que sabe cómo él se pone. Cedobleta todavía no has hecho algo para impresionarme. Necesito escucharte coreando y tirando gancho porque ya chanteando te he escuchado, pero no lo hemos escuchado coreando y tirándose un intro. Todavía. Porque cualquiera puede decir yo me compro un rifle y me compré cuatro palos y me metí para el caserío. Pero ahora, déjame escucharte coreando, huele bicho. Déjame escucharte coreando, huele bicho. Eso es, eso es, y no te encones, él te lo está diciendo para que, permite para que evolucione. Pues claro, pero no significa que quizás no la tenga. Yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que no la tiene, yo no estoy diciendo que no la tiene. ¿En qué canción? Bueno, no lo has hecho. ¿En cuál entono? Los polis me tumbaron el pelo. No, 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 los polis me tumbaron el pelo. Es verdad, es verdad, hay que cantarlo, los polis me tumbaron el pelo. Chico, oye, 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 ya estás como él, ya. Sí, pero eso de los polis me tumbaron el pelo, él lo dijo, pero el que lo pegó fue tsunami, vamos a hablar claro, vamos a ser reales, cabrón, ¿verdad? A mí me encanta, tengo que decirle las verdades en la cara a la gente. Quizás, eso. Todo el tiempo tengo que venir yo, de nuevo, te tengo hace dobletas en mi top fight. Sí, sigue por ahí más. Yo tenía a John Chibi, pero siento que como que se esclachado. Siento que está bien empanadía aquí, güey. Este... Él se esclachado. Sí, sí. Yo como que... Yo te la voy a... Oye, pero yo tenía a John Chibi aquí, en los top fight, pero no sé. No se esclachado, él se esclachado. No sé, como que no sé, como que no me corre John Chibi ya. Entonces, pues te tengo a Omar Cor, tengo a hace dobletas, vamos a ver a quién más te puedo tomar de los huevos. No, pero John Chibi, acuérdate que John Chibi, no, pero John Chibi lo que pasa es que él, él no puede salir por el grillete. Ah, espérate, te tengo a uno, que este es el Dios, cabrón. Este es el cero, cabrón, el cero, porque el uno, el uno es el uno, pero el cero es el primero. Cabrón, Ángal. Te tengo a Ángal ahí, cabrón, ahí, ese es el Dios de la nueva. Ahora, que está recuperando, el Dios de la nueva. Pero, mira, yo te pensé que John Chibi está medio escrachado, Ángal es el cero, pero yo estoy en una guerra, supuestamente. Ah, John Chibi, John Chibi y Ángal, cabrón. Óyeme, 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 Ángal es el Dios de la nueva. Supuestamente él está en una guerra con John Chibi. él estaba, él estaba, tenía la callecita prendida, lo que pasa es que le pasó lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Mira, yo te voy a explicar, después de la situación, él perdió muchas habilidades. Él no le llega a pasar la desgracia que le pasó, él, tú fuese el más prendido ahora mismo. para mí, para mí, para mí, para mí. Él me ha aprendido. Oye, me está tan raro. Cabrón, cabrón, es que lo que pasa es, mira, después de la desgracia que le pasó, que lamentablemente no puede tener las mismas habilidades físicas que tenía antes. También él, él, tampoco él puede hablar como hablaba antes. Él está recuperando la voz ahora. Él está recuperando. Porque a él le jodieron los pulmones. Y entonces, hablar se le hacía difícil. Porque se cansaba rápido. Exacto. Pero, el flow de él. estoy hablando como, eso es lo que yo entiendo. El flow de él es tan alterado, el flow de él es tan alterado, que él tiene que cuidarse. Cabrón, porque él canta, tú lo ves ahí, pero más pérsala vive cuando está cantando. Sí, pero soltado por la temita que es tan bellaco. no, oye, te estoy diciendo que para mí, Ancal es el dios. Lo que me está raro es que Bad Bunny, en el disco nuevo que hizo, y los proyectos que ha hecho con los nuevos artistas, no ha colaborado todavía con Ancal. Algo me dice que para el disco nuevo de Bad Bunny tiene que salir Ancal. Obligado. Parece que ese cabrón es impresible. Él tiene que seguir trabajando. Y ya, seguir trabajando, y ya mismo a lo mejor sale en Ancalá. No, David está prendido. No, David no. No, a mí David no me corre. H, ese es el más prendido de la noche, tú no lo mencionaste. no me corre, cabrón. David está prendido. Él está feo. Él es feo. Cabrón, eres como Cásper, cabrón, igual que Cásper. Son feos, cabrón. ¿Y Cásper? ¿Qué pasó con Cásper? Es feo, que es feo. Pero cuando te vea por ahí, te va a cocotear. No me importa si me cocotea, por el fuego. Cabrón. Cásper, dale para acá Cásper, vamos a hacer un podcast. Mira, para mí David, le mete cabrón, pero es feo. Eso es lo único que no es. A ti no te tiene que gustarle físicamente, cabrón. No tiene imagen, cabrón. Él no tiene imagen, cabrón. Y tengo que al dedo que era feo, pero tiene imagen. Cabrón, yo no soy lindo, yo no soy lindo. Pero tienes imagen. Pero yo tengo imagen. Entiendo lo que te digo. Tengo así carajo, de pie a cabeza. Claro. Los cazapatos bien así carajo. Yo lo veo a él y es como que, Eni, pues ya te tengo ahí. Al que tú le metes una pata con ese zapato, hay que ir a los partidos. Hay que ir a los hospital para volver a hacer el perro. Vamos a ver, me faltan dos, me faltan dos. Mira, ya te dije los primeros tres. Mira, cabrón. Te tengo. Cállate, que está ahí gallo hablando. Te tengo un cuarto, les tengo un cuarto. De la nueva. Ajá. Que está bien comercializada, John Mico. Tengo a John Mico. ¿Te corre a John Mico? Pues no, pero es que lo que pasa es que yo no puedo decir que me corre o que no me corre es que las estadísticas y los números están ahí. Es la trayectoria. Grabó con Karol G, grabó con Cari García, ¿verdad? Ha salido en concierto, ha viajado en el mundo, se ha montado en jazz privado, ha cantado frente a muchos públicos, conoció a Shakira en persona. Cabrón, tu trayectoria es lo que habla por ti, cabrón. Entonces yo no puedo decirte que John Mico no la tiene porque sería un hater, cabrón. Yo sería un hater si digo que John Mico no la tiene, cabrón. Es más, John Mico de mi top five es la más comercial, cabrón. Dime quién de los que te mencioné ha estado con John Mico. Ella es dura, ella es dura, a mí me gusta con con... Ha sido la única comercial que han mencionado. Es la única comercial de la nueva. Y Davey, cabrón, Davey, Davey, Davey. Pero este no metió Davey en ese top sal. Yo no puedo meterte maricón, maricón, yo vi a Davey en persona, cabrón. Sí, pero John Mico está ahí, en un cajero de Wendy, cabrón. Cabrón, es verdad. No la tiene, que se busque un empleo normal, cabrón. Cabrón, no la tiene. Ok, mira, Davey, Davey, escúchame, no quiero que esto personal... Mensaje para Davey. Mensaje para Davey. Qué hijo de puta. Canta bien, no te lo voy a negar, pero arregla tu imagen, invéntate un recorte nuevo, cómprate unas prenditas, un estilo de ropa diferente para que te veas bien, porque papi, te ves bien por diosero. Eso es gallo, cabrón. Cabrón, me lo encontré en la cartelera de Edgar Berlanga allá en Orlando y cuando yo lo vi yo dije, ay, Dios mío. Cabrón, él tiene su cadenita de Underwater. Ahora mismo, mira, lugar la L, lo tengo con John Chibi. Como que, no sé, como que últimamente, como que lo que es John Chibi y lo que es Lugar, como que no me están corriendo. Pero y ve ese cabrón que está en el chanteo más caliente ahora mismo en la brea. Sí, por eso es lo que te estoy diciendo que no sé qué, no sé qué está pasando con John Chibi y con Lugar, que como que no me están corriendo. Es que nos mencionó un chanteo. Mira, para mí, para mí, ya lo quiero un momento, mala mía, para mí, en estos momentos, mejor chanteador es Lugar. No creo que haya alguien que se esté más duro que él. No lo niego, no lo niego. Pero cabrón, como que no se está charreando, que ya te di cuatro. Pero y Aiza, por ahí está Aiza. Ahí está, güeya, te iba a mencionar a Aiza que iba a ser mi quinto. Lo que pasa es que Aiza, te voy a explicar cuál es mi problema con Aiza. Aiza, tienes una cara de que te gusta el palo viejo con con con. Papi, tú te metes, ¿le gusta el Cuba Libre? Papi, tú te metes, cabrón, te metes a las tienditas a los caseríos. Oye, me tiene una cara de que se mete a las tienditas a los caseríos y con 50 chavos le dice a la cajera a una careca. De palo viejo, Gaby. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En verdad, en verdad, el temita de Baby Boo, yo lo escuché, está bien bella. Bonnie Clay, Bonnie Clay fue el que se le metió solo. Se le prendió a Bonnie Clay. Oye, pero cabrón, no te dejes llevar. En verdad, en verdad, yo, en verdad, yo, yo, real, yo lo respeto. Ese cabrón lleva 15 años cantando. No, pero, óyeme, pero, espérate, pero dame un break. Lo que acabó de decir Jova Cartoon, para mí, para mí Isaac es de la nueva porque se pegó ahora. Exacto. Pero Isaac es un tipo que lleva cantando hace varios años ya como a Marion. Para mí, a Marion y Isaac son competitivos porque los dos llevan mucho tiempo, pero ahora es que están como quien dice, ahora es que están sonando. Pero, cabrón, eso de que lleva 15 años no diga eso. Papi, pero es que, es que papi, eso es, al revés, eso es cabrón decirlo. Sí, porque para que, para que, para que vean que, que la vuelta a lo mejor para algunos es, a algunos se les da de chiripa, pero hay otros que tú, a lo mejor tú no sabes y están guerreando desde, desde los tiempos de Dary Yankee para allá, cabrón. Que todavía hay gente, ahora mismo, yo conozco gente que está desde los tiempos de playero con Dary Yankee y todavía me han escrito para, para, para que me suba un preview de, que todavía es que, que se quiten, que se quiten ya. Ustedes están viejos, mira, si tú tienes más de 30 años, quítate de la música. ¿A quién tú le dirías que se quite, que todavía está cantando de la música? ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡A Rai Pirín! ¡Quítate pa'l carajo! ¡A Falo! ¡Quítate pa'l carajo! ¡A, a, 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 es que lo que pasa es que no voy a mencionar más nombres porque, pásame a las frutas esas. ¿Cómo es que se llama la fruta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papi, si quieres fruta! Este, fresca, papi, en el área este. En el área este. Y me dijeron que llegan hasta Dorado. ¡Ahora! Extendieron el viaje. Ah, 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 pon, pon la cámara pa' acá. Cabrón, siempre que yo vengo pa' este podcast, esto es lo más bellaco, oíste. Porque a ti te gusta mucho el guineo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y la agradada, la agradada? ¿La qué? ¡La granada! ¡Hacho, papi! Esto, esto, ¡hacho, verá! ¡Hacho, papi! ¡Ja! ¡Papi, tú sabes! Mira, pues, cabrón, los Premium Fruit Bowl, papi. Si no tienes una frutita de esas en tu casa, mira, te voy a explicar, el guineo es para la envidia. Y la fresa es para la felicidad. Este, y las ubitas es para que... Que las púes por cuncu. Que las púes por cuncu. Mira, y ahora añadieron este... Yogur. Yogur. Yogur griego. Yogur griego. Yogur griego de guay. Yogur griego de guay. Yogur niña. Sí. O sea, que ya lo saben, le tiran ahí al pana que llega hasta dorado. Hasta dorado, me dijo, papi. Va a coger el... Coño, cabrón. Entrega gratis. Entrega gratis. Ya, ya. Pero con... ¿Cómprate más de cuánto? De dos. Dos o más, el pana no llega. De... Si es viaje largo, más de cinco, más de cinco. Más de... En verdad, dos, papi. Yogur griego hasta donde sea. Papi, ya tú sabes. Te voy a... Ya, dejen de eso aquí abajo. Tírale. Oye, un saludito a Edri, que está por ahí, que es el que me hace los artes de aquí. El... El... El manager del corillo. El Cristian Aguayo. A Mauricio. Cállame, por ahí está el vecinito. Te voy a... Cállate la boca ya. Y ahí está... ¡Tatito! ¡El de Naguabo! ¡Tatito es el hijo de Tato! ¡Cabrón! ¡El eterno viviente! ¿Cuánto años tú tienes? ¡30! Y ya tiene una cancha su nombre en Naguabo. ¡El eterno viviente! ¡El eterno viviente! Personas y lutas a su corte de edad lo han pillado casqueteándose en esa cancha y le ha apodado el nombre Tato el casqueteado. Vamos a seguir hablando del género, que normalmente yo no acostumbro a hablar del género en los poscas. Mira, pues ya dijiste tú los seis de las nuevas. Ahora tírate el top five de los élites. ¡No, no, no, no! ¡Un nombre más de los que tú quieres que se deben de retirar! ¡Dos más, dos más, dos más! ¿Para mí? ¿Que se deben de retirar? Sí. ¿Qué dice que ya se retira y no se ha retirado nada porque a mí no me coge el de pendejo? Sí, Wynn se odia. Yankee, salte pa'l carajo de la música ya. Retírate pa'l carajo ya la música no es pa' ti. Cabrón, él se retiró. ¿Y es él? Ya él está en la iglesia. La iglesia no está en la iglesia. Ajá, bueno, ya él se retiró. Él está viviendo su vida como alguien quiera. Él se debe de quitar. Vení, vení, quítate pa'l carajo de la música ya. Ve, ha hecho, no, no, ha hecho. Vení, vení, vení. Está haciendo unas cosas cabrones en las canchas. Sí, la de la iglesia es que viva. ¿Qué van a estar haciendo de qué? Cabrón. Huele, bicho, tú no eres el que pinta la cancha, huele, bicho. Pero es el que consigue el ticket. No eres el que consigue el ticket tampoco, huele, bicho. No es él. ¿Y quién es? Cabrón, el que está pintando las canchas y haciendo los dibujos es artecalde. Los que están pintando las canchas son gente que trabaja para el municipio de recreación y deporte y él quiere quedarse con todos los halagos, huele, bicho. Si sabes pintar, píntate para el carajo, huele, bicho. No, cabrón. Eres él, el que está haciendo la heli de positiva. No, no, que no. No. Es él, cabrón. Sí, cabrón, el llamado lo hace él, gallo. Mira, 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 vení, mamame el bicho. Yo estoy lo que voy a dar un par de puños contigo, de verdad. Cabrón, vení, vamos a darnos un par de puños. Pero, pero... En la cancha que tú quieras, en el caserío que tú quieras, huele, bicho. En canales. Ya que tú te pasas diciendo que yo no me meto para los caseríos, cabrón, dime dónde y cuándo y voy a llegar a soltarte la cara, huele, bicho. O sea, que tú la tienes con Benny. Claro que la tengo con él, claro, porque es un puerco. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo Benny? Si tú te pasas ahí y metes los likes de él, porque es un puerco. ¿Qué te hizo Benny? ¿Pero qué te hizo Benny? ¿Sabes? Yo no sé, yo no sé. Mira, de colajón. Ahí fue, ahí fue que se metió el guineíto. Coño, cabrón, desde cuando tú nos comes. Altecalde, déjame un momento, no me encabrono. Altecalde, déjame ser tan pendejo y mamándole el bicho a Benny que Benny Benny no va a hacer nada por ti. Benny Benny es un aprovechado. Por eso fue que todos los artistas que trabajaban con él lo mandaron para el carajo porque el tipo es puerco con cojones, esa bandija, tú. ¿Qué pasó, huele bicho? Mira, lo que está diciendo Gallo yo no sé, ¿verdad? Él me dijo, vamos a grabarle algo sano. ¿Verdad? Cabrón. Entonces, ¿ya le mandaste a esa gente? Ok, ok, ok. Oye, vamos a aprovechar que Gallo está mandando fuego. Mira, ¿qué tú crees de lo de Play Michael y Chente? ¿Le tiene que decirle Play Michael? Chicos, vamos a seguir con lo del género, hablamos de bule bicho Play Michael ahorita. Mira, voy a darte mi top 5 de los élites. De los élites, de los élites, de los élites. Carole G. ¿Top 1? No, top 1 es Bad Bunny. Ya. Sí, pero son 5, está bien, ya tienes 2. Vuelta en 3. Bad Bunny primero, Carole G segundo. No sé quiénes son ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Está loco. Aferta de respeto, cabrona. Anuel no está ahí. Anuel no está ahí. Carole. Anuel no está ahí. Mira papi, papi, papi. Anuel no se vuelve a pegar. Cabrón, él estuvo en el juego estrella del NBA. Anuel, tú puedes jugar en el juego estrella del NBA. Tú puedes ir a la NASA. Tú puedes ir a cualquier partido. Cabrón, tú no te vuelves a pegar más, Anuel, ya. La música no es lo tuyo. Si llegaste a invertir dinero y te quedo un poquito, cabrón, monté una guaguita tripleta ahí en Miami. Una guaguita tripleta que se llame la tripleta boricua. Y cada vez que yo viaje para allá, para Florida, me paren tu guaguita tripleta y te compro por lo menos dos. Es que tú tuviste problema con él, ¿eh? Tú tuviste problema con él. Yo no tengo que tener problemas contigo para decirte la verdad. Ya, ya, ya. Anuel no está ahí, dale, te faltan tres. No está ni Anuel, no está ni Alcángel. Alcángel no está ahí tampoco. Menciónate un dúo, menciónate un dúo, a ver. Cabrón, es que no hay nadie. Yo creo que no son ni de Puerto Rico los otros. Ya, pero si el reggaetón es de aquí. Cabrón, es que no hay más nadie, dime uno. Bueno, ¿dónde está Don Omar? ¿Dónde está Don Omar? Es mi copa de los viejos. Pero no, pero tú estás diciendo de los nuevos. No, de los élites, de los élites, de los élites, pues es cabrón. De los élites hasta el Bightower y cositas así. Ese es el Raúl Alejandro. ¿El Raúl Alejandro? ¿Quién es ese? No está Raúl. ¿Jay Willer? Por Dios. Cabrón, el que escucha a Jay Willer es capaz de mamárselo al país. El que escucha música de Jay Willer le mama el bicho al país. con respeto a Jay Willer que después te da una bufeta por ahí. ¿Con qué? ¿Con qué cuerpo? ¿Dónde? ¿Verdad? 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 Quítenle ese bus de frutita que lo tiene, ¿verdad? Cabrón, es que de verdad hay que decirle, tú sabes por qué estoy contento hoy. ¿Por qué? Porque el género, a la gente del género hay que decirle dos o tres cosas en la cara. ¿Pero por qué tú la tienes ahí? Tú, papi, cada vez que tú vienes para acá vienes a mandarle a la gente del género y el cabrón. ¿Dos o tres cómo a quién? Enviarle a los envidiosos. A los que yo les tire. Mira. Mira, ¿qué pasa con Coscú? ¿Qué tú crees de Coscú? Me gustaría darle un bofetón. ¿También? Juro por Dios. ¿Por qué? Tiene una lista de par de gente que tú le quieres meterle a un bofetón. Yo a Coscú le metería una bofeta. A Coscú. ¿Qué tú crees del problemita que tuvo con Molus? Mordido que está porque Molusco le dijo la verdad en la cara. O sea. Cuando la gente entienda. No, me lo voy a explicar. ¿Qué? Cabrón. Te voy a decir la verdad, yo va. Habla, cabrón. Volviendo al tema, el tema tuyo ese de Molusco, de Playmaker. Ajá. ¿Qué pago con Playmaker? Molusco, ¿dónde molestas conmigo, por favor? Cojones, te tiene lo que diga Molusco. No, no, no. ¿Qué es eso? No, porque Molusco es un patrocinador mío muy importante. Molusco viene para acá. Molusco es un patrocinador mío muy importante. Cuando venga Molusco tenemos que volver a traer a la calle. Molusco viene para acá. Yo lo que tengo que decir es la Playmaker de Playmaker. Yo te reto a que tú y yo nos demos un par de puños en la calle sin guantes ni nada, mano. Pero cabrón, tú quieres pelear con Terno. Cabrón, es que eso es lo que yo quiero, cabrón, pelear. Tú quieres darle a todo el mundo, cabrón, yo quiero pelear, cabrón. ¿Cuántas pelas tú tienes? Tengo cinco ya. ¿Profesional? No, profesional no, mis peleas de eventos. Pero si tú vas a pelear con ellos tiene que ser un evento. ¿Con quién? Con esa gente. Ellos no quieren, tienen miedo, yo va. Mira. Es hecho, cabrón, es verdad. Le ha dado, yo se lo quiero le hago una vez y venía a ver si chupan el juguito. Le ha dado en la madre. A ver si me chupan el juguito así. Oye, este juguito está en la madre, cabrón, ¿verdad? Mi gente, el pan le mete bien bellaco a las frutas porque son frutas frescas, naturales. Él las hace a mano, él las hace a mano. Oye, está haciendo un trabajo, papi. Mira, vamos a seguir hablando del género que me gusta. Mira, Playmaker, ¿qué pasó con Playmaker? Playmaker. Chico, Playmaker es un puerco, olvídate de eso, vamos a seguir hablando del género que eso es lo que me gusta. Dime tú, Tophay, por favor. Es que cabrón, pues me la... De los nuevos de los élites. Yo te diría cabrón, en verdad, este Bad Bunny. ¿Por qué? Porque es que tú dijiste, tú dijiste ahorita que los números no mienten. Los números no mienten, pero ya Bad Bunny como que la gente ya nada de lo que hace impresiona. es que ya como en verdad, en verdad, es como lo dice cabrón, ya él pasó GTA. Sí. Él lo pasó. Completo. Ese es el número uno. Este, por ahí está Dari, cabrón, Docomar, Anuel, este... ¿Anuel? Cabrón, es que en verdad, este, él está allá arriba. ¿Dónde? Cabrón, de él siempre se habla, ¿cierto o no es cierto? ¿De quién? De Anuel. ¿De Anuel? De la gente grande de ahí. Cabrón, para escuchar música, yo prefiero escuchar el Ame Café de Giovanni Vázquez. No, ese es otro que está bien pegado, cabrón, y él no lo sabe. ¿Giovanni Vázquez? Sí. Háblame de Giovanni Vázquez. Cabrón, me tiene bloqueado. No sé por qué, cabrón. ¿Algo lo habrá hecho, cabrón? Me tiene bloqueado, cabrón, A mí también. No sé qué le hice, pero Giovanni Vázquez, mamate un bicho. Sí. De verdad, Giovanni Vázquez, de corazón, mamate un bicho también, a mí me tiene bloqueado también. Está cerrado, está cerrado. ¿Y tú sabes por qué me tiene bloqueado? ¿Tú sabes por qué me tiene bloqueado? Porque el mamabicho me estaba cobrando 5 mil dólares por salir en un podcast. Ah, en este mismo. Le dije, mira, yo te voy a llevar para el podcast de Giovanni Vázquez. Ah, son 5 mil. Ah, no, no. Yo no le voy a pagar 5 mil pesos se pasaba pastroso por llevarle un podcast. Cabrón, para mí yo se aportaba un salapastroso, cabrón. ¿También? Pues claro, cabrón, a mí me gusta estar en guerra con todo el mundo, a mí me gusta la guerra. ¿Y qué es otro salapastroso para ti? Pacho, en verdad, no sé, cuando alguien me haga algo te dejaré saber. Pero cuéntame yo para que yo se me encojono, tú sabes cómo yo. Oye, te creas una preguntita, que yo, ¿qué pasó con el chamaco con el que te iba a pelear? Que eso se cayó, después que usted un tirijala, cabrón, yo no sé ni cómo se llama ese cabrón, pero ese mismo no sé cómo se llama. John Marce, John Marce. Ah, porque también es John. Sí, también es John. ¿Quién es el otro John? No sé de dónde sacaron esa palabra, no sé de dónde sacaron esa palabra, pero con John lo que pasó es que el evento lo íbamos a hacer con Gallimbo Sport. y resulta ser que los de la federación se comunicaron con Gallimbo y le dijeron que no van a volver a hacer peleas amateur en eventos profesionales. Y como él no puede debutar y yo estoy peleando amateur, pues entonces el evento se cayó, lamentablemente. Me enteré los otros días que el evento se cayó, después de que yo conseguí auspiciadoras, después de que yo hice todo lo que iba a hacer, el evento se cayó, pero... ¿Eso ya no van a pelear? Ya no vamos a pelear, pero estoy trabajando para volver a pelear, no con él, pero estoy trabajando para pelear. Le ibas a meter el gallo en la madre. Sí, yo iba a ganar como esa pelea. Yo iba a ganar como esa pelea. Como este que no quiso pelear con Gabilón cuando hay que hacer la pelea. No, yo no es que yo quise pelear, es como tú dices que yo por 5 mil pesos no peleo. No, por eso mismo te estoy diciendo, no, eso está súper, pero podíamos hacerla nosotros aparte. Bueno, pues yo peleo con quien sea, a mí no me importa, después que me den chavo. No, pero Gabilón, si peleo con la gata de todos estos cabrones, siempre estoy peleando con la gata de todo, con la gata de todo, de gratis. Es más, mira, tú sabes que ya que no quieren hablar del género, mira, ya que no quieren hablar del género y que estamos hablando de voceo, hay una compañía de voceo aquí en Puerto Rico, no una compañía, porque no eres una compañía, lambebicho. Este, hay un tipito por ahí. ¿Quién es ese gallo? Te voy a mencionar el nombre del género. El Gauze López. No, 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 van a saber cuando les hable. Zumba. Este tipo está haciendo eventos de voceo en residenciales públicos. ¿Quién es ese? Te voy a decir una cosa. Que está clandestino. Sí, sí, está clandestino. Y total, lo copió de mí. No, 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 ese es el concepto de él en las redes. No, está bien el poder. No, 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 pero ¿quién es ese? Y se copió de ti, eso es lo que tú vas a mandarle ahora caliente. Él se copió porque yo lo había dicho en molusco, yo lo había dicho en molusco, está bien, pero él dice que como el concepto es del, te voy a decir una cosa con tu mierda de concepto, puerco asqueroso. Se nota que tú nunca te has puesto unos guantes de boceo para que tú, para que tú le pongas guantes de boceo a todos esos chamaquitos en los caseríos para que se estén entrando a bimbazos sin protección. Ah, que si yo tengo un seguro, ¿qué seguro tienes tú, cabrón? No me hables de seguro a mí. ¿Has puesto que uno, un chamacito? Triple S. ¿Qué? Triple S será este, ¿cómo es esto? MMM. Menonita. Sí. Mira papi, Geico. Yo como boceador. Eso es de pintar, ¿verdad? Eso es Geico, Geico. No, no, pero Geico es de seguro. Es de seguro. no, Geico es un seguro. Escúchate esto. Yo como boceador que soy, no voy a patrocinar las actividades que tú estás llevando a los residenciales públicos de este país, poniendo a los chamaquitos a pelear en el medio de una cancha. Porque si uno de esos chamaquitos coge un mal golpe, le puede dar una hemorragia, puede terminar en coma, y tú no vas a estar ahí para socorrer a su familia, tú no vas a estar ahí para hacer ningún tipo de donaciones, canto de cabrón. Yo como boceador de Puerto Rico, y como vida que le estoy dando a este boceo, lo que tú estás haciendo no lo patrocino, huele bicho. Yo tampoco, eso está bien, eso es verdad, eso es verdad. Pero nunca dijiste quién es. Pero lo de profesión, pero cabrón, tú te consideras un boceador profesional. Cuando hablan de Tito Trinidad, tú estás por ahí. No. No, no, cabrón. Chico, yo que te la estoy dando. En serio. Cabrón. Yo también. Yo también. Y tú también. Mira, Alma, voy a hablar con nombre. Para mí está. Voy a hablar con nombre. Voy a hablar con nombre. Voy a hablar con nombre. Tito y Coto. Dame hombre y no me interrumpa. Cabrón, ya lo dije. No se encojonen. Gallo, Tito y Coto. Yo estoy en primero. Y tú estás en primero. Cabrón. Sí. ¿Sabes yo quién? Cabrón, en Puerto Rico no había un zurdazo que tienen así como por encima de, hasta de las cuerdas, cabrón. No. Hasta el público se esconde. Hasta los cabrones nos hacen así. Wow. Cabrón. Cabrón. Y lo vuelvo y lo repito, a que no te encojonen. Gallo, Tito y Coto. Eso está bien. Eso está bien. Pero vamos a seguir con el huelebicho este. Mira, este, chécate esto. Tito y Coto, perdón. No viste eso, papá, que estos son los videoclicks. Claro que no hay que ver. ¿Quién es? Simba huelebicho, ponte los guantes tú, si tú eres guapo, pendejo. ¿Quién es Simba? Quién cara de Simba, no me digas que tú estás pidiendo con la gente de Lion King. Si tú estás hablando de Simba, pobre Allianta Mupa. Tera, Simba, Simbañal. Oye, ya que te gusta. Es que no se baña. Es que no se baña. Es un Simbañal, pero escúchame huelebicho. ¿Quién es? Que cabrón el videoclipa, ¿cuándo huelebicho? Dale, dale. Simba, Simbañal. Simba, huelebicho, ponte los guantes tú, pendejo, te reto. En cualquier lugar en el que tú me llames, nos encontramos y nos damos un par de bimbazos. Lo que tú estás haciendo, yo no lo patrocino, puerco asqueroso. Ah, ese. 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 Así en Instagram, Simba. Sí, es un puerco asqueroso. Cabrón, yo pensé que tú le estabas mandando un mensaje al que peleó con este, que parecía Bob Marley. No, 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 yo estoy hablando de Simba, es un chamaco. Te voy a explicar lo que está haciendo este tipo. Él dice que está reviviendo el boceo. Cabrón, el boceo lo estoy reviviendo yo. El cabrón está haciendo cartel. Oye, cabrón, no, 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 no se los vacilamos y todo, no se los vacilamos y todo, pero es verdad, es verdad. No, por una parte es verdad, prendiste, pero como que prendiste, la gente dijo, mira, le están diciendo, mira, este payaso está haciendo lo que sea con el boceo, pero lo que no saben es que cuando tú peleaste con, con, con la primera pelea que tú tuviste, ¿con quién fue? Con, Samito. Con Samito. Ustedes pusieron a pegar a unos chamaquitos, unos, a este, unos chamaquitos. Richard también que yo fui, estaba, a unos chamaquitos también peleando ahí. Sí. Que chamaquitos que están locos, porque por eso mismo, que se llena un coliseo, y eso, ellos entran motivados. Tienen, tienen su entrada. Tienen su entrada. Entonces, para que lo sepan, ustedes, jodios mamones, que se ponen a estar hablando mierda, que si supuestamente Simba les está dando boceo, mere, cabrón, el gobierno de Regresión y Deportes de Puerto Rico, todos los jueves hace pesaje, y todos los viernes hay carteladas de boceos amateuros en todo Puerto Rico. No hay necesidad, de que venga un chamaquito de un cacerío, a ponerse los guantes para pelear contra otros, cuando ustedes no entrenan de lunes a viernes. Si tú quieres ser boceador, escúchame, Simba, puerco asqueroso. Si ustedes quieren ser boceadores, cerca de tu casa, o del cacerío, tiene que haber un gimnasio de boceo. Te lo aseguro. Vas y entrenas de lunes a viernes, que tu entrenador te prepare, y que te diga, este jueves hay pesaje, peleas el viernes. Y ya. Él lo pone a pelear a fuego en el medio de la cancha. Míralo. Pero con guantes, sí. Sí, pero papi, venga, yo te voy a buscar para que tú veas. Te voy a buscar. Yo te voy a buscar. Él hace una guerrilla de boceo. Él hace como una guerrilla de baloncesto, pero de boceo. Una guerrilla de boceo en la cancha. Es peligroso. Es peligroso. Eso no se patrocina, cabrón. Mira esto. No, y mira lo que dice. Mira lo que dice el puerco asqueroso este. ¿Cómo que se llama ese huele bicho? Este, ¿cómo que se llama él? Busca el nombre de papi príncipe. Mira lo que dice papi príncipe. Escucha las palabras del puerco príncipe este huele bicho. Mira esto. Eso es lo del boceo en los residenciales públicos. El boceo en los residenciales. Pero ya firmaron a alguien, ¿verdad? Sí. ¿Sabes algo de eso que nos puedas decir? El campeón, la cuarta edición fue este miércoles pasado en el residencial Jardines de Montetillo, que fue un espectáculo súper precioso. ¡Embustero! Simba, Simba es el fundador de... Simba, Simba, es de la película de John King, el bonito que levanta el neón huele bicho. Me ha peleado en las primeras tres ediciones. Y era el campeón. En la tercera edición que fue en Jorgen Torres, lo firmaron. Ahora está con Gallimbo Sport. So, era alguien que no le iban a dar la oportunidad. Es un gimnasio que lo estaban ignorando. Ya Eker tiene más de 25 años. No habían hecho nada con él. Ahora Simba tiene la visión. Lo expone ante el mundo. ¡Mera jodió el ambe bicho! El que llevó a Eker Morales a firmar con Gallimbo Sport fui yo, hijo de la gran puta. ¡Me cago en tu madre, hijueputa! ¡Y esto es personal, huele bicho! ¡No fue Simba, cabrón! ¡Hijo de puta! Me voy a dar un ataque, cabrón, al corazón, huele bicho. No estoy relajando cuanto a cabrón. Ya, ya, nos vamos con Simba. Nos vamos con Simba, nos vamos con Simba. ¡Hijo de la gran puta! Dile otra, nos vamos con Simba, esto se acabó con Simba. Dile dos o tres cosas más a Simba. ¡Cabrón Simba, ponte los guantes tú y deja de estar teniéndole la salud a los chamaquitos en los caseríos, canto de puerco. ¡Y papi príncipe, no seas hipócrita! ¡Que el que hizo que firmaran a Eker fui yo! ¡El que me echó a Eker Morales otra vez al poseo fui yo, huele bicho! Ya que estás alterado, tira, tira, a los que se tienen que retirar, a los que se tienen que retirar. ¡Jodios cabrones! ¡Jodios cabrones! ¡Estoy bien endemoniado, el hijo de la gran puta ese! ¡Enviar un audio! ¡Enviar un audio ahora mismo! ¡Enviar un audio! ¡Enviar un audio, gallo! ¡Pues pídate de enviarle un audio! Esto lo tiene que ver. ¡Oyeme, pero tú sabes qué es lo que me molesta, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Mensionaron a Eker Morales! ¡Que Simba! ¡Que Simba! ¡Que, que, que! ¡Oyeme! ¡El que llevó a Eker Morales a firmar con Gallimbo Espor fui yo! ¡El que lo motivó a que volvieran a pelear el boceo fui yo con mi pelea de Samito Santana de Ray Charlie con mis eventos de boceo! ¡Cabrón, Simba! ¡Es un aprovechado! ¡Cabrón, Simba! ¡Vamos a darnos par de puños! ¡Ya, ya! ¡Vamos con Simba! ¡Simba, vamos a darnos par de puños! ¿Cuándo? ¡Para el carajo a Lee Wallington, huele bicho! ¡Vamos a darnos par de puños tú y yo! ¡Dale, yo quiero que tú comentes aquí, cabrón, en este post! ¡Vamos a darnos par de puños! ¡Él va a dar cabrón! ¡Es en serio! ¡Es más, tú le vas para una... para cuando él le haga eso de ventito tú le bajamos y que se dé par de puños contigo! ¡Claro que sí! ¡Ya, ya! ¡En el caserío que tú quieras, huele bicho! ¡Ya, ya, ya! ¡En el caserío que tú quieras! ¡Vamos para allá! ¡Ah, que se pusieron a decirle! ¡Que si gallo no puede entrar para Montatillo, huele bicho! ¡En Montatillo entre y te meto en la cara, huele bicho! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oye, no me tires el micrófono! ¡Venla, venla, venla! ¡Venla! ¡Cabrones, suscríbesen a mi canal! ¡Estamos antiguos! ¡Estamos en la de nosotros! ¡Estamos andando caliente! ¡Oye! ¡Una, mira! ¡Un abucho para gallo! ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Cabrón! ¡Buuu! ¡Gaño rata! ¡Cabrón! ¡No me puedo ir todavía! ¿Qué pasó? ¡Volvite! ¡Volvite de nuevo! ¡Qué bien, por Dios! ¡Riway! ¡Va allá! ¡Insignia Fragancia! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Papi! ¡El verdadero perfume! ¡Oíste! ¡El Jean Paul! ¡Escúchate esto! ¡Volvite a lo que está al revés! Yo sé que está al revés, pero checate esta pendeja. Esto solamente lo puedes conseguir con insignia... ¡Sí! Eso no es dos pompazos y cuando sales del balcón de tu casa ya no tiene... Ya no huele a nada. Ya no huele a nada. ¡Venga, venga, venga! Ya no huele a nada. ¡Insignia Fragancia! Y también tienen el AM, el 9 AM y el 9 PM que están en la madre. ¡Toma! Papi, mira lo que tengo por aquí. ¿Eh? ¿Eso es para nosotros? Papi, para nosotros. ¡Tírale el pana para que tú veas! ¡Ja, ja, ja! Estoy pensando que tú nos vas a dejar esto. ¿Eh? ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Ah! Tienes que tirarle a insignia Fragancia. ¡Chécate! ¡Ey, huele bicho! No me gastes el perfume que lo que tengo aquí es... ¡Gallo, pero huele de puta! No, papi, el perfume está en la madre. ¡Ya regálame ese, gallo! ¡Estás loco! ¡Sí! ¡Cabrón! ¡Cuánto tú trajiste! ¡Cabrón! El pana ha metido los perfumes y me va a traer el 9 AM y el 9 PM los dos. ¡Pero este es el que la gente quiere! ¡El champón! ¡Cabrón! ¡Ahora sí! ¡Fera! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Ya tú sabes! ¡Oye! ¡Una bulla pa' este! ¡Bú! ¡Pagallo de producer! ¡Bú! 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 ¡Bú!